¿Por qué me castigaron así, santitos? ¿Ustedes me dejaron sin voz? Es porque los dejé sin altar. Acá lo tienen. Pero, por favor, devuélvanme la voz. Devuélvanme la voz y la rezo durante dos horas seguidas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, madre de Dios. ¿Qué hacía? ¡No se puede hacer apretar todo todo! ¡Ese hay que ocurrir que voy a buscar agua! ¡No se vuelvan! ¡Ese es el fruto de tu vientre! 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 Si les llega a pasar algo, yo me muero, gracias. Ahora me debe una, ¿eh? Una bien grosa me debe, sí. ¡Ni la gracia me dijo! No, 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 no. No, no, no. Nos afuamos, ¿eh? Gracias.